Música Esta semana vamos a comenzar con la batimetría del lago menor con la participación de un oficial designado por la Dirección de Telegrafía y Navegación del Perú que va a venir como observador. Vamos a tener todas las profundidades que tiene el lago Titicaca para hacer una actualización. Actualizamos una carta náutica que sirve para darle seguridad a nuestros navegantes. Además, esta información sirve para ver cómo ha cambiado el lecho por el suelo subacuático del lago. Esta es la pantalla principal, es la pantalla interactiva donde nos muestran los datos de profundidad. Nosotros no solamente trabajamos en el lago, trabajamos en las distintas cuencas, ya sea la amazónica del Plata o la cuenca cerrada que estamos ahora. Nosotros actualmente, una de nuestras capacidades como servicio es poder hacer un levantamiento en el mar. Podemos hacerlo. Donde vamos a trabajar en el territorio boliviano, en el lago menor. Una vez que terminamos el lago menor en estos 20 días, vamos a pasar a hacer las tres siguientes fases en el lago mayor por la magnitud de este espejo de agua. Teniendo una altura, sabemos el volumen. Tenemos otra altura o profundidad y tenemos otro volumen y otra superficie del lago. Una vez que sean terminadas de unir entre los dos países, esta información va a estar disponible en el Servicio Nacional de Biografía Naval para su venta y distribución.